¡Hola señores! Les saluda Enrique Bermúdez de la Serna. Tengo el placer de trabajar hoy con Ricardo Pelá Dinares. Enrique, un placer trabajar contigo y estoy ansioso porque esto comience. Vaya partido que vamos a vivir hoy, Ricardo. El merengue contra la Butifarra. Madrid contra Barcelona. Partidazo, Enrique. Simple y sencillamente, un clásico. ¡Cañonoso! El tiro se abre demasiado. ¿Y qué? Jóvergas. David Villa. Javi. David Villa. La intersección justo a tiempo. Tiro de esquina para los merengues. Es un intento muy audaz desde esa distancia, ¿no? ¡San bombazo que pasa a un lado! ¡Cañonoso! 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 Villa recibe. Vamos, impone su ley. ¡Magnífico pase! Excelente la anticipación de la defensa Higuaín Busquets Villa lo tiene Higuaín Sabe cómo estar en el momento indicado En el momento preciso para anotar Qué clara acción Puede ser grande Gol Y arranca nuevamente el partido Samos 1-0 David Villa Messi El Camp Nou, mi querido Ricardo Qué recuerdos tengo aquí en el Camp Nou Narré la Copa del Mundo de España 82 Y me tocaron partidos excepcionales ¿Se acuerdan de esto? Qué bien la pasó Va entrando por el costado ¿Y ahora qué es lo que va a hacer el árbitro? ¿Qué pasa? Químicamente puro Le faltó técnica individual Es una lesión muy severa Tendrán que cambiarlo Esperemos que no sea grave, Enrique Villa es sustituido Parecía la gran opción para anotar su segundo gol En este día Cristiano Ronaldo la tiene Barcelona tiene la pelota Messi Qué buen lance defensivo para ganar Cristiano Ronaldo Gran oportunidad Temal jugó Messi Para doblar a Pepe ahí Se necesita un poquito de gracia Y otra cosita Higuaín Cristiano Ronaldo recibe Esa la lucha por la pelota Saque de banda En favor del equipo Merengue Con la carga cerca del área de meta Messi Servicio muy malo Compásele Llega la defensa Qué bonito recibió el esférico Buena oportunidad ¿Qué va a hacer? Qué bonito la bajó Qué bonito la bajó Y sale con ella Higuaín ¿Qué es actitud? Bien el tiro Gol Enorme Sergio Busquets Messi Y qué La jugó con gran clase Los dos quieren al balón como a la novia La defensa muestra sus cualidades en esta jugada Y pierde el control del balón No logra pasar la pelota Saque de banda para el Barcelona Sergio Busquets El árbitro señala el final del primer tiempo Empieza la segunda mitad Y todos los aficionados Aquí en el Camp Nou No quieren perderse Ni un segundo del partido Dani Alves Qué buena acción defensiva Cristiano Ronaldo la tiene Ahora baja la pelota con la cabeza Impresionante defensa Impresionante defensa Movimiento lateral de los Blaugrana Dani Alves Ese sí parece un ataque que promete Pelota que va Falló el disparo Le pegó Espantoso Hubiera dado un poco más de tiempo para el disparo Es un cambio adecuado Me queda claro Hacía falta Y con esto van a tener mayor dinamismo Javi Alonso Javi Alonso Excelente traslado de pelota El tránsito es por todos lados Ya reventaron los semáforos Corre en peligro Y el Madrid tiene la oportunidad Están intentando extender su ventaja un poco más ¿Necesitan algo? Si quieren meterse a este partido Quizá un par de piernas frescas Sea lo adecuado Javi Avidol Javi Son los dueños del esférico Vean cómo la tocan Se abre espacio Y genera una gran acción Se estrelló contra el palo Bien Despeja el peligro Higuaín Enorme oportunidad Vamos a ver si la aprovechan Suya 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 Atajadón del arquero Ricardo Qué gran atajada nos acaba de regalar este gran arquero Esto puede llegar a algo Qué nasty Fácil A las manos del arquero Obregas Y el balón se sale Saque de banda para el Barcelona Messi Obregas Kaká Higuaín Tuya Mía Ténla Te la presto Acaríciala Se desmarca Sin balón Qué buena cualidad defensiva Vean cómo llegó A tapar Abidol Fácil Barre Excelso Kakáu Recibe Higuaín Qué bien jugó Macheran Ahora Barcelona con el balón Buena recepción Ahora puede avanzar Parecía para mucho más Se desvía y sale fuera Real Madrid Tiene saque de banda Un hombre que entra como lechuga Fresquititito Y esto ayudará a seguir adelante en el marcador Messi La carga y se la lleva cerca del área Parece que han decidido tomar el camino de la ofensiva Es lo que deben hacer Enrique Deben retomar las riendas del partido Y va de nuevo Buena accionar defensivo Al ganar la pelota Jóbregas Javi Podría acabar en gol Atajada Enorme Pero en serio Tiene romance con la de Gajos Los técnicos deciden hacer Un cambio bastante marcado El guardamétalo está haciendo muy bien Enrique Está manteniendo su récord limpio Y pierden el balón después del tiro de esquina Movimiento lateral de los Blaugrana Javi En pase Le llega su compañero Definitivamente está jugando en forma Espectacular Ahora se encuentra un compañero Hoy está repartiendo bien la pelota Excelente ejecución Esto promete Dibuja su silueta en el aire Y llegó al balón Todavía no le han podido anotar al portero Abidol Mantiene el juego Se abre espacio y genera una gran acción ¡Gol! Y tenemos ahora el proyecto de un final No apto Para corazones Con arritmo Definitivamente Enrique Los acerca Con grandes posibilidades El árbitro indica el final El árbitro indica el final El árbitro indica el final